Estoy en el Main Cave, hoy es día... ay, miércoles, es un día que no estoy grabando de hecho, si se pueden dar cuenta ustedes, ya casi oscurece, son las 8 de la noche y agarré la cámara ahorita rapidito para grabarles esto yo sé que muchas personas van a decir, que es ridícula, porque ya sé que mucha gente lo dice que es ridícula, son solo pollitos, son solo animalitos, así pero esa experiencia que estábamos viviendo hace rato nosotros, como que yo decía ¿por qué no la comparto con mis chicas? ¿por qué no estoy grabando el día de hoy con mis chicos? entonces, ahorita fui por mi cámara y quise, discúlpenme el greñero y quise enseñarles, hasta la cara se me ve de cansada por lo mismo porque ya son las 8 de la noche, ya casi me voy a acostar a dormir pero estábamos pensando, Mario y yo chicos, hace ratito que estaban dos huevitos dos huevos, aquí estoy en un lado de la cosa esa, la incubadora y estaban dos huevitos quebrados o craqueados y ya llevaban dos días así entonces estuvimos, bueno, estuvimos checando en internet qué pasaba si no los sacas o así y decía que se podían secar los huevos nosotros no sabemos, es nuestra primera vez que estamos empollando huevitos entonces, bueno, la incubadora está empollando huevitos entonces nosotros no sabíamos, acuérdense que los otros dos ya nacieron entonces dijimos, pues qué hacemos con esos dos checamos en internet y resultó que dice que les tienes que ayudar si es que no se quiebran o si están un poquito quebrados y no nacen les tienes que ayudar, tú abriéndoles un algo para que abriéndoles para que les ayudes a que nazcan entonces sacamos el primer huevito y el primer huevo ya estaba seco el pollito ya estaba seco, como que ya se le pasó su tiempo o así y yo me sentía bien mal chicos porque dice Mario, son pollitos Ale luego yo, pues como quiera, luego se siente horrible luego se nos murió uno dice, así pásale entonces dice, y muchos de esos pues no se dieron dice, y muchos no se van a dar y varios se van a morir y así, o sea, no es nuestra culpa, es la naturaleza y yo me sentía como medio, no sé abrimos, bueno trató Mario de abrir el otro y el otro, ay chicos aquí está, el otro sí está vivo y yo estaba con sentimientos encontrados porque aquí estábamos Grecia, Mario y yo tratándolos de abrir ellos ya se fueron y me dejaron y yo me quedé aquí y vi checándolo tengo una hora, no les exagero una hora aquí viéndolo que esté bien que se esté moviendo y todo porque pues si se llega a dejar de mover o algo pues qué puedo hacer, verdad pero dice Mario, se va a dar Ale se va a dar y yo, ay, pero se siente horrible chicos se siente horrible verlos cómo nacen, cómo salen bueno, aunque nosotros le ayudamos pero cómo salen y todo pero ahorita está, mírenlo ahí está batallando no sé, si les da asco no vean esto ahí está el pobrecito batallando trae, le ven todo la cáscara la cáscara de huevo que trae ahí ese es lo que ya se estaba secando de esa parte este porque al parecer si tú le abres todo le quitas todo el cuerito no sé cómo se llama en realidad si tú les puedes cortar alguna vena o algo así eso es lo que vimos entonces nada más donde estaba el pico ahí es donde le rompió y todo eso que tiene ahí ya se le estaba secando entonces ya necesitábamos ayudarle a nacer porque si no se iba a secar como el otro huevito y ahí está, mírenlo mírenlo de repente se levanta y como que se para y luego se vuelve a bajar y se para ay, se siente se siente raro se siente raro porque yo pensaba que no se iba a dar que no iba a sobrevivir pero ahorita ya tiene una hora y de primero nada más se quedaba tiradito y no se movía y de repente se movía poquito y ya ahorita se levanta y se vuelve a caer y se queda así otra vez dormido así como lo vieron ustedes así y se queda otra vez por otros minutos y luego otra vez se vuelve a levantar rapidito y se vuelve a caer entonces yo le digo María, yo siento que ya o sea, ya no sé si está respirando está agarrando vida no sé no sé yo no sé ustedes si saben de esto platíquenme ahí abajo porque nosotros no sabemos estamos aprendiendo nuestra primera vez nuestra primera incubadora y somos abuelitos de dos y somos papás de dos pollitos que nosotros mismos empollamos como quien dice no, incubamos y ellos pues están allá ya les enseñamos el día de ayer pero este yo espero venir mañana y que esté mucho mejor espero de todo corazón que estén bien que sé que sé de este pollito pero bueno ahora sí los dejo ya me voy voy a ir a dormirme los veo mañana que para ustedes va a ser en tres dos uno hola chicos como nacieron el día de hoy hoy es jueves ya vamos al trabajo ahorita voy saliendo apenas de la casa pero quería saludarlos y mantenerlos al tanto sobre el pollito les quiero decir que sí sobrevivió gracias a Dios ahorita en la mañana que saqué a Nico al baño lo saqué hizo del baño y en friega me fui a ver al pollito y gracias a Dios está vivo está vivo anda ya caminando él pero bueno ya que el pollito está ahí lo vamos a dejar todo este día en la incubadora todavía ya mañana lo pasamos con nosotros los pollitos para que anden los tres juntos y pues creo que ya va Mario a sacar la incubadora o sea ya la va a apagar porque la va a limpiar porque dice que ya no se va a dar ningún otro huevo entonces ya estuvo lo que sí dijo Mario que iba a hacer es iba a estar checando las gallinas en estos días y cada vez que pusieran huevos los iba a ir a meter los iba a marcar cada vez que pusiera huevos los iba a meter los iba a marcar y así sucesivamente entonces para que haya más oportunidades de que se den más pollitos no quiere tantos pollitos pero no sé yo no sé qué es lo que vayan a hacer ahí Mario y Grecia con con pollitos que están sacando y pues aparte que no debió haber comprado los 10 que compró hace un mes tres semanas porque si él va a estar sacando pollitos va a tener bastantes va a tener demasiados pero bueno en la vida que siga que siga corriendo y que pase lo que pase como les digo ahorita ya voy al happy place y ahorita nos vemos ahí ahora sí vengo llegando al happy place good morning mi chula que les dije ya me ganó Sandra les digo que a veces ella me gana y ya está ahí mirenla como pareciste toda greñuda pero amanece ay 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 toda greñuda yo no yo no yo no ay calma siempre con las greñas oye mira lo único que encontré de mucho pero oye mira se le pedió esta cosa no sé de dónde estaba allí pero ajá ya lo puse se me hace que digo que ahí va pero no sé cómo no me acuerdo pero como que no yo digo no lo necesito tanto ya pues ya está hirviendo que huevo es el té es el té el té sí ah uh Sandra ya bien puesta déjenme conectar todo prender todo le echaré más agua o así sí yo creo que más agua hierro 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 ya yo creo que más agua porque era ah no ayer no pidí ah sí poquita nada más Sandra uy contra luz acá ay conectar esto y ahorita las veo en un ratito terminamos la clase y ya estamos bueno ya apagué todo y ya está listo todo ahora voy a meter mi ipad aquí métete ahí está y voy a agarrar mi proteína no tenía ganas de hacerme pero de verdad que necesito tomármela antes de irme a la casa y ahorita estoy aquí en el carro pero quiero rápidamente chicos decirles o recomendarles dos canales a dos de mis chicas que siempre están aquí y siempre miran mis videos una de ellas es la familia Carranza blogs ella tiene blogs también entonces me gustan mucho los blogs de ella y también tengo a Anita en California ella de verdad que es muy linda me sigue desde desde hace rato y pues me encantaría que les fueran a dar apoyo a ellas dos voy a estar subiendo a chicas que han seguido el canal chicas que tienen blogs para recomendarlos de poco a poco nada más que con paciencia chicos voy a tratar de de cada vez recomendar canales de ustedes ¿por qué? porque pues todos merecemos una ayudadita todos ¿por qué no? entonces vayan a buscar a Anita también en California ¿ok? me bañé hace ratito miren entrego las greñas ahí que se me están secando pero quería enseñarles algo que me llegó algo que compré me llamó mucho la atención este es como no sé si es la marca de Chiquis Rivera o es en colaboración se me hace que es en colaboración con esta chica dice Chiquis and Judy entonces yo pienso que es colaboración con ella la marca se llama Be Flawless y me gusta mucho me gustó mucho el concepto de este labial porque trae un brillo de un lado y del otro lado trae el labial entonces o la barra entonces me gustó mucho y compré el paquete de tres labiales venían bueno sí venían en paquete o si tú lo querías comprar aparte por separado los labiales y yo compré el set de tres el set de tres me costó creo que 50 dólares y los estaba poniendo al revés ahí está son tres y los quiero abrir con ustedes no los he abierto lo único que abrí fue esta cosita que me mandaron no dice nada aquí no dice que se llama Be Flawless como esto nada más dice Diamond Glow Dusters son como brillitos y este color me gustó mucho pero chequen nada más se me hace que se me lo regalaron porque yo no lo compré yo no lo pagué yo pienso que lo mandaron como de regalito y me encantó me encantó el empaque miren nada más lástima que no me gustó igual el el producto bueno al menos de que lo pongan en la cara y se vea diferente pero miren que hermosura esto se fijan Diamond Glow Dusters se ve bien bonito bien bonito está chiquito el color también se me hace muy interesante miren que cosita o sea está bien bonito la mera verdad que sí y cuando me hice el swatch miren nada más se parece al color de mi blusa cuando me hice el swatch como que no estaba tan pigmentado entonces este es un duocromático miren como que no está tan pigmentado se fijan a ver lo duocromático es guindo y como bronce no sé si ahí lo alcanzan a notar pero fíjense como no tiene tanto tanto pigmento como quisiera ahí va otra pasada para que ustedes vean enfoca cámara enfoca otra vez ahí está se fijan como no no pigmenta tan bien yo pensé que iba a salir mucho mucho más pigmentado se me hace que en cámara está marcando mucho en realidad no como les digo a lo mejor adherido a un primer o algo a lo mejor se ve mejor pero se agradece verdad que te hayan que nos hayan mandado esto gratis yo lo voy a sacar de su cajita para que lo meto de vuelta está muy bonita esta cosita pero bueno ahora sí vamos a abrir los labiales aquí está uno este se llama CEO CEO o CEO el lip gloss de este es rosa y el labial que color es no me das que rosa rosa si es rosita si es rosita miren que bonito color vamos a ver a ver qué tal se ve oh dios esta cosa está bonito sabe a no no sabe huele a saben como a qué huele como a dulce me recuerda uno de los dulces como será dulce de leche si me recuerda al dulce de leche o será que me acabo de comer unas barritas esas de calcio que son dulce de leche quién sabe saben que está hermoso el color en el bullet se ve más oscuro bueno ahí se ve igual pero en realidad en sí en sí en sí les voy a ser sincera este color para mí no me gusta estoy muy morenita para estos colores entonces no me gustó a ver vamos a ver el brillo vamos a ver qué tal está el brillo el brillo si me gusta es lo malo ahí está el brillo puesto ay no qué desilusión la mera verdad no sé qué borlote con esto iba a decir una maldición pero no saben que cuando me estaba poniendo el brillo lo arrastraba y como que el brillo está muy grueso no está livianito para que se corra suavecito entre tus labios arriba del labial y como que se llevaba el labial no ese labial no me gusta para nada para nada ahora déjenme tratar algo déjenme probar solamente el puro brillo solo a ver cómo cómo trabaja por cierto ahorita les voy a hablar del empaque ahí está el puro brillo y fíjense que el brillo me gustó pero es un brillo que si saben que hay dos tipos de brillo hay un brillo que te lo pones y haz de cuenta que parece mantequilla no sé mantequilla no como aceite que te lo puedes poner y hay veces que se te corre por abajito pero ese tipo de brillos no sé me gusta como para andar aquí en la casa nada más cuando me lo pongo así bla 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 este es más grueso entonces necesitas ponerte varias veces para que te quede así como me quedó a mí ahí está me gustó tengo que decir que me gustó el color me gustó el color pero el empaque chicos de verdad aquí esta cosa esto es diferente bueno yo no había visto nada de esto es moradito tiene pues su tapa donde viene el labial perdónenme no se los mostré antes debí haberlo hecho verdad y luego aquí pues nada más una rosquita y viene el lip gloss no ya no me voy a echar porque me gustó el brillo de este no me gustó el color del labial pero sí el brillo vamos con el segundo ay mamá miren nada más este color este color hasta me da miedo no tengo nada de este color en cámara se ve bien clarito pero en persona es más lilita más moradito como con brillitos no sé si son plateados o azules o verdes está bien bonito este color que está acá pero vamos a ver el labial este labial me gusta como para el invierno otoño miren qué hermoso color me gusta me gusta a ver vamos a probarlo vamos a ver qué tal miren este color de verdad que me siento realizada con este color la mera verdad me gusta me gusta mucho está es que es un color medio raro porque se ve aquí como moradito pero es morado lindo está está raro la verdad pero tengo que decir que tampoco tengo nada como este labial es más me gusta así ay quiero dejármelo pero este es un color de otoño a ver vamos a ver vamos a ver qué tal se ve el brillo con este lo abrimos aquí y vamos a ver qué tal se ve en la brocha en la brocha fíjense cómo la brocha sale casi limpia pero en la punta sí trae producto es por eso que no deposita tanto producto en los labios ok no sé qué decir acerca de esto no sé qué decir acerca de esto los destellos se ven como azules están hermosos me gustaron mucho pero como que fregó a mi labial a lo mejor ustedes les gusta a mí no como que a mi tono de piel tampoco le va los dos juntos ahora si vieron yo creo que se pudieron notar le estaba dando en toquecitos porque en toquecitos es que es tornasol el brillo porque en toquecitos no se lleva el labial vamos a remover el labial bueno todo vamos a removerlo y vamos a poner el brillo solo a ver qué tal si es dúo cromático pero mejor me quito mejor me quito eso porque no me gusta cómo se ve este brillo como que yo lo utilizaría pero como para algo especial no para el día al día para algo especial como algún disfraz o algo no sé para qué lo utilizaría la mera verdad de aquí amé el labial de aquí amé el lip gloss bueno vamos con el tercero ojalá que tengamos más suerte con este y este si me gusten los dos porque si no me va a dar el infarto chicos me va a dar el infarto ok un color nude color nude aquí está el brillo y vamos a ver el labial que esté clarito si si está clarito ahí está digo oscuro más bien ahí está el color respiro hondo respiro profundo y vamos a poner el nude ya está el labial colocado este el nude quiero decirles que es un color que me queda a mí muy bien en mi tono de piel no se me ve pálido feo ni nada este con un maquillaje bien fuerte de ojos se miraría bien bonito no es mate no te reseca ni mucho menos entonces este labial me gustó me gustó para un maquillaje sí muy fuerte ahora vamos a agregarle el el brillo a ver qué tal ojalá que me salga bueno ojalá que me salga bueno así igual que el otro no sale tanto de las orillas nada más la pura puntita entonces vamos a aplicarlo así ay ni siquiera les dije los nombres de los otros lo que tienen estos brillos que están muy gruesos chicos es muy grueso el el brillo miren este sí lo puedo mover ese sí sí este sí este sí lo puedo mover el segundo no lo pude mover para nada y el primero también estaba como durito ya este sí lo puedo mover miren qué hermoso este sí me gustó me gustó muchísimo me gusta me gusta este es el primero que me gusta todo 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 el paquete el primero y el último pues ya se acabaron es el único que me gustó todo el dúo me encantó me gustó mucho 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 ok bueno este se llamaba no hombre déjenme leerlo aquí mejor este se llama Go Getter Getter creo que sí creo que sí se llama Go Getter el color nude y el moradito guindo o como se llame se llama Bad Bee en conclusión ¿qué pasó con estos materiales? me decepcionaron me decepcionaron la mera verdad y quería mucho que me gustaran porque pues yo los compré a mí me gusta comprar esas cosas como por porque si vas a comprar alguna marca vas a comprar NARS vas a comprar Sephora vas a comprar no sé cualquier otra marca de labial y y te gusta esto pues mejor no te digo que no la compres porque yo también compro todas las marcas de lo que sea pero pues también darle la oportunidad a estas marcas pequeñas que son como la de Chiqui Rivera ¿verdad? darle la oportunidad y probar sus productos porque no ¿verdad? pero pues sí me llevé la decepción de mi vida porque como quien dice la mitad de eso fue lo que me gustó este sí me gustó este nada más me gustó el labial este nada más me gustó el brillo entonces no sé qué vaya a ser porque pues si regalo este me gustó el brillo y el labial no y si regalo este no, este no lo voy a regalar definitivamente este no este sería para alguien bien clarita este yo lo recomiendo para alguien bien güerita 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 o güerito también ¿verdad? si eres güerito y te gusta ponerte labiales póntelos ¿por qué no? entonces este no me voy a deshacer de él porque el labial en sí el labial de verdad que me gustó mucho de verdad cuando me quité el lip gloss de esto me raspaba los me raspaba los labios está grueso el brillo de esto pero pues bueno como quiera ya le dimos la oportunidad de ese marca ustedes saben si quieren comprar o no si quieren probarlo de verdad que llama la atención el empaque aquí puedes ver tú el color del labial que es entonces me gustó mucho 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 la propuesta este de verdad que llama chorros la atención cuando tú lo ves así llama mucho la atención pero quiero mostrarles nada más de lo que les hablo que se siente grueso que se ve grueso se siente grueso miren ahí está enfocando y ahí va miren a lo que voy chequen no sé si alcancen a ver tuve que poner presión para que se viera eso ahora lo voy a esparcer o esparcir como se diga no sé si es que no sé si se alcanza a apreciar es lo que les trato de decir espero que sí si no pues confíen en mi palabra confíen en ella pero bueno ahí está el producto mira como ves te fijas ahí está estoy tratando de dejar algo de producto pero no ya lo dejo todo ahí porque es en bola como quien dice pero bueno ya me lo pasé platicando mucho voy a desmaquillarme nada más en la mano y ahora sí le seguimos con el día pero bueno vamos para que vean ustedes vean al pollito yo sé que traen la duda igual que yo bueno ya me quité la duda desde temprano fui a verlo pues como les dije desde que amaneció aquí están estos dos miren ay papacito ay 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 miren todavía está bien tiene el pelo bien como ay ay te caes tiene el pelo bien duro pero ahí están los dos chiquillos ahora vámonos con el otro el otro no lo vamos a sacar de ahí hasta mañana dijo Mario que hasta mañana le toca salir necesitamos necesita que agarrar calorcito todavía de aquí y él está echado ahí ay qué feíto te ves mi amor qué feí mírenlo lo vieron ahora sí ya se mueve mírenlo qué feíto te ves mi amor ¿dónde andas? mírenlo ahí está y ya estoy checando a ver si alguno u otro se se craqueó y no ninguno parece que esté craqueado ya entonces al parecer ya mañana cuando saquemos bueno cuando saquen Mario el pollito y lo lleven con nosotros ya mañana va a limpiar lo que es esta cosita ya ni modo entonces se dieron tres como quiero estaba muy feliz de que se hayan dado tres eso es mejor que nada se me está pegando el pelo sí con el lip gloss ya saben ahorita si se pueden dar cuenta miren aquí está la troca de mi viejo ¿por qué está la troca de él aquí? porque ya vino el trabajo ahorita fue con Grecia a al veterinario fueron a llevar a Nico al veterinario por primera vez no sé qué es lo que le van a hacer le van a hacer un chequeo como quiera por si las dudas la persona que nos lo entregó pues dijo que estaba muy bien pero como quiera nosotros quisimos llevarlo a chequeo y también llevó a Sisi a su chequeo continuo no a su chequeo continuo no se dice a su continuación a su sí de que la están checando que todo esté bien hasta ahorita estaba diciendo le estaba preguntando a Mario bueno el veterinario le preguntó anteriormente para las que me estaban preguntando por Sisi hasta ahorita el veterinario le estaba diciendo a Mario que no miraba algo malo en ella y le estaba preguntando acerca de los de los papás de Sisi que como son y Mario dice pues conoce a los papás de Sisi dice que los papás de Sisi son igual de flacos sí dice que son igualititos de flacos dice y entonces que por eso el doctor como que no se preocupe tanto que la perra esté tan flaca que mientras se esté comiendo y todo lo demás que está perfecto pero como quiera va a tener un chequeo o sea la están checando la están como quien dice viendo o observando eso la están sí la están checando la están checando entonces por eso también anda la Sisi y pues Luna ahí le digo a Mario pues llévate la Luna también que te la chequen a ver que te dicen que por qué está tan gorda a decir no se me van a decir que está gorda nada más porque come mucho porque es bien tragona esa Sisi es súper tragona limpia el piso hace rato con esto que es el Morphe o Morphe como lo puedan pronunciar ustedes o lo quieran pronunciar es el Wood Cleaner lo limpio con este cuando quiero mantenerlo le pongo agua y le pongo de ese entonces de esa forma es como yo mantengo mi piso miren así está así se ve el piso siempre pero cuando quiero darle brillo al piso si utilizo otra cosa que pues nada que ver con ese este es especialmente para el brillo el otro es de la marca ¿cómo se llama la marca? el buena me gusta ponérselo como cada tres meses más o menos para que agarre brillo pero pues ahorita nada más con ese con ese con el que les acabo de enseñar y también este nada más lo utilizo una vez a la semana o sea le pongo agua al piso una vez a la semana las demás veces nada más con el trapeador o no con la escoba de garra o algo así con ese es con el que limpio mis pisos y nada más con eso ¡Hey! ¡Ten cuidado! ¡Vámonos! Dice Mario que a él lo quiere más sí, sí lo quiere a mí no me quiere no me quieres Nico acaban de llegar del veterinario y dijeron que está bien está bien el niño también el niño y sí, sí pues también necesita nada más seguir comiendo es que como dice Mario como quiera ella ya está comiendo o sea sí, sí está comiendo bien pero dice el veterinario que como ella es muy activa necesita comer más necesita estar comiendo necesita tener comida a cada rato todo el tiempo y así le dice Mario dice el borlote es que la otra se lo come y dice el veterinario dice ni modo tienes que tenerle todo el día comida a ella y es cierto porque ella es la perra más activa yo pienso que de todos los perros que hemos tenido es la perra más activa que hemos tenido ¿verdad? es muy activa Mario está comiendo entonces me está mordiendo la mano pues como dice el veterinario está bien está bien ella y esta cosilla también sí, esa cosilla también están bien entonces ya como quieras ponerle azúcar en el agua oh sí recomendaron ponerle azúcar en el agua una cucharada de azúcar en el agua nada más y dijo que así iba a estar bien no necesitaban hasta que crezca después se le quita no supieron que es lo que como quiere pues va a seguir yendo en un mes no ya oh ok vuelves a preguntar otra vez ¿qué les iba a decir? oh sí ahorita yo creo que vamos a ir a ver una película ahí arriba quiere Mario ver película y es lo que vamos a hacer porque pues ya no hicimos nada el día de hoy se metió una mosca ciérrale deja la puerta abierta y se mete luego déjamelo aquí déjamelo aquí ándale por travieso ¿dónde está mi bebito? no lo quieren soltar todo el día lo quieren traer cargado me está hablando Mario para decirme que vamos a mover el pollito de una vez entonces pues vamos a moverlo es que saben que yo hace rato que lo fui fui a ver bueno que lo fuimos a ver ustedes y yo ya estaba el pollito seco ya no estaba tan mojado entonces supuestamente cuando lo ves así como sequito quiere decir que ya ya lo pueden cambiar a otro lugar entonces yo creo vamos a ver a ver qué tal ya de una vez es que ya está seco ¿verdad que sí? ay mi amor ese va a ser mi bebé se van a aparecer no hombre ese va a ser mi bebé ese va a ser el consentido ¿dónde está? uy se ve igual que los otros está más chiquito ahora no me lo vayan a picar ¿qué tal? ¿qué tal? sí está igual de seco que los otros ya sí gíralo oh mi bebito ese es un bebito sí pues acaba de nacer ella ¿ah? ¡hey! no me la piques ¿ah? que muy apenas camina la cosa ¿quieres el cuerpo me llameo? o sí corre a ver sí, sí corre a ver ¿dónde andas? ¡ay! 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 de este sí corre mucho mira y este ¡ande! ¡ande! no, todavía no corre no, mira ¿no podemos meter ese pollito adentro de la casa? porque lo vimos nacer a ese bueno, tú le ayudaste mira, no tiene miedo bebé a ver ¿por qué no puede hacer nada? ¡hey! tú no lo vayas a picotear no lo vayas a vea ninguno ve a mételo ahí donde la cabecita lleva que tome agua ah, pues no ha tomado ¿verdad? y bueno pues los babies ahora se van a quedar ahí en esa casita les va a tocar a ellos y me quedé aquí afuera mientras ve a la Gigi andar en su patineta anda jugando la loca y el otro se le queda viendo como que ¿para dónde vas? mírenlo ¡Nico! ¡hey! ¡Nico! ¡Nico! ¡Ay! ¿Quién me habla? ¡Ay! ¿Quién me habla? ¡Ey! ¡Bebé! ¡Nico! ¡Nico! no me ve no me ve ya escucho a Grecia ¡Nico! ¡Nico! ¡Uy! ¡Se asustó Grecia con la patineta! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi chiquito? No le quiere tomar hija porque le tiene miedo al rebote de la pelota ¿Ahorita estaba tomando? Pero le tiene miedo al rebote de la pelota cuando Mario está jugando con ella por eso ¡Uy! Mira, mira Mira ¡Ay! ¡Lo tiene miedo! Necesita ser macho ¿eh? Nico porque en la familia somos puros machos Nico ¡Hijo! Ve ábrele el portón a las niñas ¡Van a venir por acá mamá! ¡It's ok mamá! ¡It's ok! ¿No le dejan así nada? Sí lo dejan nada más lo huelen un ratito y luego ya después lo dejan ayer o antier le hicieron eso ¿Verdad que sí taco? Miren ¡Que no lo pisen! ¡Oh! Ok wey Déjalo en el piso ahorita nada más lo huelen y ya No lo van a dejar tomar Él quiere jugar mira Díganme si eso no es amor El día de ayer antier ¿No se piera este? ¿Lo sacamos ¿A quién? ¿A Luna? ¿A Luna con esto? Sí El día de antier lo sacamos ayer antier y lo sacamos con ellos y le decía yo a Mario ¿A poco? ¿A poco eso no te enamora? Le digo mira que hermosura nada más ver a mis amores juntos ¡Yuu! Traes baba en la cabeza ¿Quién te babió taco? ¿Dónde estás? Ah ahí está Sisi va a ser la mamá y ella y no es ella él sigue como que no sé como que con Taco tiene una conexión bonita con Taco ¡Ey! ¡Ey! ¡Nico! ¡Nico! ¿A dónde vas? ¿Por qué les corres? Sisi no quiere que estas yo creo que las vamos a plantar el fin de semana ya ya quiero hacer yo eso y Mario ya miren con la Sisi la tiene con las patas abiertas a la Sisi a la Luna perdón le está quitando todas las chanquillas y es que como estuvo lloviendo varios días atrás ya ven miren como anda de café la Luna por lo mismo porque estaba todo mojado ¡Qué lunita! Pobrecita ella que se llena de puras chanquillas siempre vamos a ir arriba a ver películas ahorita ya dejaron de jugar los huarquillos bueno mi viejo y Mario y aquí sigo buscando a alguien que me que me haga un como tipo colchoncito o algo para que para sentarnos aquí acostarnos leer bueno leer esos pocos libros que tenemos ahí y leer esos pocos libros que tenemos ahí tomar café en las mañanas en las tacitas dice Mario ahí tenemos nuestra cafetera y entonces vamos para arriba ahorita ya estábamos acá pero nada más que se me había olvidado la cámara acá abajo y no está enfocando ahí está miren aquí ya todos bien acomodaditos Gigi esa es mi cobija ¿eh? ok voy a apagar la luz ¿qué película vamos a ver? United ¿qué dice? United 93 93 unidad 93 sí ¿verdad? sí unidad unidad el nombre del ¿lo salió el otro? sí es lo que pasó el 11 de septiembre ya es vieja ya es vieja ya la hemos visto pero los niños no la han visto así es que la van a ver con nosotros no Mario no los veo en un ratito chicos porque mi viejo ya nos está queriendo colgar creo que nos emocionamos viendo películas miren Mario está hasta con las uñas estamos viendo ahora otra del 9-11 pero cuando pasó es la de World Trade Center aquí está mi flaca conmigo ahí está María sí tirado aquí está mi flaca conmigo viendo la pancilla y y y y y y y